Música Bueno, sí, Ganemos Vallecas empieza hoy, hoy se constituye el grupo territorial de Vallecas de Ganemos Madrid, esta iniciativa política que pretende abordar las instituciones cambiar el gobierno municipal, que defiende una serie de intereses muy particulares hacia un gobierno ciudadano que defienda unos intereses generales los intereses de la ciudadanía Ganemos Vallecas empieza hoy con esta asamblea ciudadana que llevamos preparando desde el grupo promotor durante una serie de semanas en función de lo que se decida hoy pues dibujaremos el camino que tenemos para conseguir el objetivo de ganar Madrid desde Ganemos Vallecas proponemos una serie de asuntos que deberíamos abordar como ciudadanía uno de ellos es el diagnóstico del barrio ver cuáles son los problemas, las necesidades y qué soluciones les damos qué propuestas hacemos para generar un programa colectivo que gane Madrid también pensar en nuevas fórmulas de participación ciudadana y de buen gobierno que de alguna manera equilibren y le den poder a la ciudadanía para que esto no sea exclusivamente un abordaje institucional generar un gobierno distinto que no sea un quítate tú para ponerme yo esto tiene que ser diferente tenemos que hacer las cosas de otra manera entonces hay que hacer el abordaje institucional generar una candidatura ciudadana pero hemos vigilido con el programa y por otro lado que también otorgue iniciativa a la ciudadanía como sujeto político para realizar, tomar sus propias decisiones y ser protagonista en la conformación de su propio municipio estamos en pleno proceso el siguiente paso, el más inmediato para que esto tenga sentido es recoger las firmas de apoyo que estamos demandando que son 30.000 firmas de apoyo llevamos ya 17.000 y en la medida en que lo consigamos veremos que esta iniciativa para ganar Madrid tiene sentido entonces invitamos a todos a que firmen a que den su apoyo y a que se sumen a este proceso en Vallecas vamos a tener reuniones periódicas y que bueno aquí estamos para ganar Madrid Carmemor Madrid como sabes es una candidatura ciudadana que queremos poner a las elecciones municipales del próximo año y ahora mismo justo en lo que estamos es conseguir apoyos firmas de ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Madrid y también de otro lado fundamentalmente de Madrid 30.000 apoyos que demuestren que tenemos el aval el apoyo el reparto suficiente de la ciudadanía para presentarnos a estas elecciones ¿Cómo la gente se vuelve a sumar las regiones y los rutinos se vuelven a sumar a esta campaña a esta campaña de acuerdo? Ahora mismo hay dos maneras fundamentales una es participar en las asambleas que se están abriendo en distintos barrios de Madrid por ejemplo en la que hoy estamos en la Nemos Vallecas y la otra es entrando a NemosMadrid.info y pinchar en la estancia de apoyo y firmar la candidatura Muchas gracias 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 Gracias